En Rusia se puede conocer en un minuto mismo en todas las otras partes del mundo. Y le pedí que pusieran la página de un periódico, y este es el periódico. Esto es lo que está pasando en este momento en el mundo, miren. Compran 671 pipas por 92 millones de pesos, ¿verdad? Dólares. Otra noticia. Afirman que funciona el gobierno de Maduro, Venezuela. Allá en Venezuela hay un problema muy serio. Limpian calles en Venezuela tras las protestas. Hubo protestas. No voy a dar opiniones políticas porque hay muchos periodistas y no quiero que se sea la nota. ¿Qué más? ¿Otro? A ver, ¿qué más? A ver si ha velado la nominada para el Oscar. ¿Ella de qué estado es? A ver si la ponemos, la nominada para el Oscar. Bueno, ustedes van a ver que cada año se entregan premios a las mejores películas. ¿Han oído ustedes del Oscar? Gracias. Gracias. Gracias.